¿Cómo te va, Juan José? Un placer enorme de saludarte a vos. Bueno, obviamente a todos los televidentes, una mañana cálida. Una mañana que, con el transcurso de las horas, parece como ese ritual de la cebolla, ¿no? Que se van sacando, deshilachando de a poco, ¿no? En el caso de la cebolla, sacándole parte por parte. Poético hoy. Está poético. Sí, arranca la mañana. Sí, ¿viste? Bueno, arranca la mañana muy fresca y con el transcurso de la mañana va haciendo calor. Bueno, estamos en la esquina de Avenida Sarmiento y Marco Avellaneda. Bueno, porque, además de que es un bonito día, Juan José, pero algunos recados hay que tomar. Hay cosas que quieren arruinar el día. Y los cortes de calle es algo que genera mucho dolor de cabeza en el transeúte tucumano. Bueno, justamente aquí hay mucho desvío. ¿Por qué? Porque justamente en esta esquina están trabajando gente del municipio, haciendo una parte de la repavimentación, como lo pueden estar observando, y genera mucho caos en el tránsito. Porque la gente que viene del oeste hacia el este tiene que desviarse por calle Suipacha y ahí empieza a armarse la cola de automóviles antes de encontrar alguna desembocadura. Y por lo general tendría que llegar hasta San Juan para seguir hasta el este, doblar hacia la izquierda y doblar hacia el este. Pero bueno, y si no, seguir por Avenida Sarmiento. Por aquellos que nos estén viendo en estos momentos, que se vayan enterando, si pueden quedarse en casa, mucho mejor, porque hay muchos cortes. Enseguida va a haber corte en la... en la que sería la continuación de la Avenida Mitre. Y ahí también va a haber algún corte. Porque obviamente de a poco van a arreglar las cloacas, son de la empresa de la SAT, que van a trabajar ahí en la República del Líbano al 900. Como lo vemos están trabajando y también los cortes que van generando todo lo que genera el dolor, o sea, lo que es estar en la calle. Pero bueno, mientras trata de moverse, nuestro camarógrafo... Pero bueno, esto es lo que genera, Juan José, los cortes. Aquellos que necesitan ir al centro, eviten tomar Avenida Sarmiento. Por lo menos hasta las 14 horas que dicen que se va a liberar este tramo. ¿Sí? Pero bueno. Y después, en la República del Líbano al 900, van a estar trabajando la SAT también. Así que bueno, para que tomen algunos recaudos, Juan José, para que no agarren por ahí, porque si no, van a demorar mucho en llegar a destino. Bueno, teníamos pensado ir a ver al pancero, estimado Diego Ramiro, pero se suspendió la fecha de la Liga, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hace dos semanas que se trata de continuar con la Liga Tucumana de Fútbol, pero bueno, una fecha más que... o un fin de semana más que no se va a jugar y habrá que seguir esperando. Gracias, Diego. Volvemos contigo enseguida. Muy amable. Muchas gracias. Mensajes, Lauri. Continuamos. Así que... Gracias por ver el video.